Medellín, todos por la vida. El señor inspector de Belén, Elkin Acevedo, el día de hoy está adelantando la práctica de prueba testimonial, garantizando el debido proceso para todas las partes involucradas en la querella de policía que él está tramitando. Una vez el señor inspector recepcione toda la prueba testimonial, procede a la valoración de todas las pruebas que reposan en la querella y emite el correspondiente fallo. Es importante dar la claridad de que aún no se ha proferido ese fallo, se está garantizando el debido proceso como lo establece la Constitución Nacional. Medellín, todos por la vida.